Fíjate en el que bate azul Comandar ese modelo, quizás lo conoces tú No está mal, igual quieres charlar Una copa, una sonrisa, ya tenemos con quien bailar Se nos acerca cantando Y con mucha seguridad empieza a murmurar Baila cerquita y susurra bombón Si buscas dueño ya me tienes a mí Solo escucha remedio hasta calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila cerquita y susurra bombón Si buscas dueño ya me tienes a mí Solo escucha remedio hasta calor No quiero más, no tengo nada para ti Mucho pedir Mucho pedir Que fuera un chico normal No buscamos ningún Romeo Pero si alguien con quien hablar No sé tú, pero yo voy a escapar Ciertos gestos, mala cara y al final tengo que soltar Baby, ya tenemos con quien bailar Baby, ya no me interesas Y con mucha seguridad vuelve a murmurar Baila cerquita y al final de la noche Baila cerquita y susurra bombón Si buscas dueño ya me tienes a mí Solo escucha remedio hasta calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila cerquita y susurra bombón Si buscas dueño ya me tienes a mí Solo escucha remedio hasta calor No quiero más, no tengo nada para ti No quiero más, no tengo nada para ti Baby, ya no me interesas Y con mucha seguridad vuelve a murmurar Baila cerquita y al final de la noche Baila cerquita y susurra bombón Si buscas dueño ya me tienes a mí Solo escucha remedio hasta calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila cerquita Baila cerquita y al final de la noche Ya me tienes, ya me tienes, ya me tienes a mí Baila, baila, baila cerquita Baila cerquita y al final de la noche Baila cerquita y al final de la noche Baila cerquita y al final de la noche